Móvil de emergencia Móvil de emergencia Varias patrullas del sector de la Loma del Carmen se movilizaron en horas de la noche hasta la colonia San Juan de este mismo sector para recibir una denuncia que individuos estaban en el interior de una vivienda, el cual querían raptar una dama. Tras la pronta movilización de los uniformados, estos al ver la presencia policial huyeron veloz carrera huyendo del lugar, dejando la dama golpeada según vecinos. Esto ya no soportan los altos, constantes asaltos que se están dando en este mismo sector. La Unidad Nacional Antisecuestro en la ciudad de San Pedro Sula logró la detención de una persona que fue identificada como Marco Isai Córdoba, quien él tendía una orden de captura por el delito de secuestro. La Dirección Policial de Investigaciones a través de la Unidad Nacional Antisecuestro ha realizado una importante captura, dándole detención al señor Marco Isai Córdoba de 25 años. Esta detención se realizó en la colonia Canadá del municipio de Choloma, departamento de Cortés, dando la detención a las 18.50 horas, después de amplias saturaciones y un allanamiento en lo que es la colonia Canadá. Varias personas fueron detenidas en horas de la madrugada por diferentes delitos, el cual guardan prisión en la primera estación policial. Entre las capturas resalta un ciudadano de origen asiático, quien fue capturado en el aeropuerto Ramón Villeda Morales del municipio de La Lima, con 6.750 dólares. Este fue identificado como Wembi Su, de 34 años de edad. Una persona murió en horas de la madrugada en una clínica privada del municipio de La Lima, cuando en horas de la noche fue trasladado herido por elementos de la patrulla, quienes recibieron una denuncia en el barrio El Centro. Y había una persona gravemente herida. Según versión de los miembros de la policía, dos sujetos llegaron a la pizzería Luigi, el cual le dispararon cuando este estaba cenando. Esta persona, de quien no presentaba documentos, solo fue identificado como alias El Tete. Fue trasladado como desconocido por las autoridades del Ministerio Público a la morgue de San Pedrana. Esta ha sido nuestra móvil de emergencia en el norte del país, con los hechos más relevantes de la noche de ayer y madrugada de hoy, con las imágenes y edición de Denis Antonio Abrego Puerto, desde el propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castro. Móvil de emergencia.